Ella es Juliana Carmona y dirige a un grupo de 40 uniformados especializados en uno de los frentes de batalla contra el crimen organizado en el país. Tratar de mitigar los factores de inestabilidad que azotan esta región. Hay muchos grupos al margen de la ley, entonces hay narcotráfico. A sus 24 años, ella y su equipo han dado contundentes golpes como la incautación de más de 300 kilos de clorohidrato de cocaína lista para ser distribuida. Su trabajo le ha puesto en la mira de grupos ilegales. Hemos desmantelado una banda que estaba en Ipiales, que se dedicaba al tráfico de migrantes, Ecuador-Colombia, Colombia-Ecuador. También contrabando se ha incautado, refinerías, válvulas ilícitas. Juliana tiene sólidas habilidades en manejo de caballos, vehículos blindados y armamento sofisticado, entre otros. Algo muy lejano de la niña que sus padres vieron jugando con muñecas. Si ella decidió irse para el ejército cuando ella había sacado el grado, ella estaba grande. Pero sí pensaba yo, Juliana, ¿Andrea sí será capaz con el ejército? Es que el ejército es algo duro. Y cada día nos ha demostrado que sí puede con eso y con mucho más. Hay momentos donde hay enfrentamientos, heridos, muertos. Entonces, mi hija tiene todo eso muy presente. Entonces, ella dice que esto es algo que a mí me gusta. La teniente patrulla con soldados regulares la selva, en las mismas condiciones que los varones. Pero, ¿cómo ha sido tenerla al mando? Fue muy duro porque adaptarse a todo y acoplarse a lo que ella nos ordenaba. Por sus logros, la teniente Carmona, que sueña con ser general de la República, ya recibió su primera medalla al mérito. En Bogotá, Colombia, Zula Yucros, Noticias El Mundo.